El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por favor que los abanicamos? ¿Dónde hay que aceptar? ¿Por qué es que nosotros están en un lugar? ¿Por qué ayudan los abanicamos? ¿Por qué no hay que aceptar? ¿Y si venezlo? ¿Por qué? ¿Por qué un brasilas? El mejor objetivo es que no hay que atroque a usted. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amma, ¿tubes que no se me gustan? Si es el autorizado, ¡as tu autorizado! ¡Sos deseos que no se me gustan! ¿Por qué me gustan? ¡Veo amma, se me gustan! ¿Por qué me gustan? ¿Por qué me gustan? ¿Por qué me gustan? Si te dice, no se me gustan, si no me gustan. ¿No se me gustan porque me gustan para no darle a la vida, no se me gustan porque me gustan. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ap music! ¡Ap music. ¡Ap music! ¡Ay. ¡O echo! ¡Api pute! ¡Ayaja! ya te quedan como hablaron nuevamente nos vemos a la gala se quiere Ohhh No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Oh, eso se va a hacer. ¿Tata? ¿Qué te vayas? En la mente, la mente, la mente de este fondo, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Tata? 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 Aaaa. ¿Cómo? Unos morderón. ¿Coldo un buen día? ¿Pála? ¿Pála está en el morderón? ¿Cómo estás? ¡Álcool! Ustedes aquí, huy. Lue��, Lue��. ¿Pála? ¿Vale a Status? ¿Pála estábando a la de todas? Ya. ¿Qué pasa? 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 ¿qué? ¿Qué pasa? ¿qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿qué? 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 ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mamuda! Yo soy Mahamuda. Mahamuda? Mahamuda? No, Mahamuda. Mi nombre es Madan. ¿Qué te sabe? Ah, tú me dárías de traer, ¿se tarda? Mahamuda, ¿as usted me lo entende? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Vamos están! ¡Vamos! ¡Vamos a comer, vajamos! ¡Vamos! ¡Akka! Akka, внo mient Вы gustado que creo que que hicimos rafafo No, esto se salió. Aquí hay un viaje. Para más difíciles. Chau. Si me lo siento, no me voy a ver. No me voy a ver. No se me voy a ir. Me voy a poner la pereza? No sé. No se me no me voy a encontrar. Pero no me voy. Me voy a dar. ¡Suscríbete al canal! 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 Mána pradána mítre, yén teñum jeđil roja Mána pradána mítre, yén teñum jeđil roja Máyye naalé, mayang quráné malay rájá Máyye naalé, mayang quráné malay rájá Karaname kurya malay, malangu wa dédon, qadru wa dédon Mána pradána mítre, yén teñum jeđil roja Nata paadat naalé guvadáy paráyadá Múmť avalo, meere gér ditch, yén aaru yere ní kardhe oláyadá ¡Ah! 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 ¡Aah! ¡Suscríbete! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Big逆! ¿You guys are fine Ok, we have to test with Vieja It's already divorced What is it? I am still sorry You are as good for mujer ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Si te llamas un poco, hay un poco de tiempo. ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos! 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 ¿Sabas? ¡Vamos, ¿veres? ¡Vamos! No debatías. Do what because of your ownerte. ¿Cómo se si rara? ¿Qué es lo que se llama? Y decidió que tu quiere la vida, de ti bendiga, ¿eh? Estoy hablando como, ¿ahí? No puedes hacerlo, no eres bienender, no te importa. Para hacer este hombre. Quiero que ya... ¡No! 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 ¡Nagávadi, Nagávadi, ¡a puso! ¡Di no te voy a ir! ¡Papá, o te voy a ir! ¡Vá! ¡Vá! ¡Hey! ¡Nilungan! ¿Y? ¡Yingil ¿y enduo? ¡Voro a apuntarán! ¡Nagávadi, Náthu, Pantar, ¿Van días ya? ¡Van días, ¿verdad? ¡Nos es muy bueno! ¡Van días, ¿verdad? ¿Van días, ¿verdad? ¿Van días? ¡Van días! ¡Van días, ¿verdad! ¡Van días! ¡Van días, ¡apá! ¡Suscríbete al canal! 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 Kulam, ¿sólo? Bajávali Rániyodan Paguttarivu pottiril vettri pereventum Hmm, ¿Ađutta pottir? Pushpatthei kával púriyum Púliyodan púriyum Púliy! 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 Kulam! Kulam! ¿Yápa? ¿Yanná? 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 Kulam! ¿Púlchirupudú? ¿Ná? 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 ¿Púliy? ¿Ná? ¿Púliy? ¿Ná? ¡Ápanos ya! Bajávali Rániyodan ¿ jail? ¿Yanná? ¿Ná? ¿Ahá? Múnda pálá, tunedí que Pá να Pá ¡Va! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Rua la nada alta. De ahora mismo, tus vientos de retras. Si, no. Si, no. El problema viene del otro. ¡Dambal! 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 Mi has venido en el borde, el niño y se sientené en el gledado. El niño viene al borde, que se salen, que se desvete, los niños se ayer. Los niños se sienten. El niño se desvete, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!